¿Soy a ti conmigo? Estoy cantando... Tú no eres para mí, son pocos años. Él dice que no quiere que vivir sin mí, no puede que rogo vieron los momentos en que los dos contactan. Casi un premio al esperado, queda que nadie ha soñado, la que su mamá quería para que fuera su mujer. En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él. Que si fuera un buen artista, que si fuera un buen artista, yo cierro su mona, dice, yo estoy cantando. Y eso no lo trajo yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe, pero no es el caso que hice. No ocurre aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus cerdos y cuentos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre supe, pero no es el caso que hice. No ocurre estar de nuevo compartir, estar de nuevo compartir y no sonar con más cajas. Que me promete la luna, que yo soy como mi luna. Que parezco a doncella, eso es que te protege. Que sus pisos ha dejado, que su suelo lo ha aumentado. Quiero que me promete la vida, que yo siempre puede ser. Y yo, soñé, lo trajo yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe, pero no es el caso que hice. No ocurre aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus cerdos y cuentos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre supe, pero no es el caso que hice. No ocurre estar de nuevo compartir, estar de nuevo compartir y corazón de aguantar más cajas. Y yo, que tanto me siga, que no me comerías si eras mi destrucción. Siempre yo, tratándome de arte, tu día ya llegó. Tu día ya llegó. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe, pero no es el caso que hice. No ocurre aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus cerdos y cuentos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre supe, pero no es el caso que hice. No ocurre estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti. Mi corazón no va a cambiar más cajas. Adiós. Adiós.